Hola, ole, 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 y ole... Ahí está, ya lo tenemos todo y todo, ¡vamos para adelante, que ello! Tan tan, 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 nae, nae. Hola a todos mis suscriptores, a todos mis fondos, mis serios, a todos los que están subiendo en Blood Dragon, de Factory 3 Blood Dragon. Me he metido, o sea, estoy haciendo misiones secundarias con el mapa que no voy a subir, porque no lo voy a sufrir toda porque es un poco coñazo y bueno, al conquistar uno de los puestos de Sloan he encontrado como una cueva o algo subterráneo que parece interesante la verdad no sé que hay que hacer bueno, sé que hay que ir por allí pero no sé, parece interesante lo que hay que hacer de momento por aquí no he venido hemos venido más tarde he avanzado un poquito tenéis que tener mucho cuidado porque hay animales por aquí que están para putearos enteramente para putearos es alodar souls, así que tened cuidado por ejemplo aquí estáis a puta para tirarnos el barril no me preguntéis como una tortuga tiene la inteligencia de empujarte un barril para que te extrae, pero bueno esto es para quemarte, que me ha quemado pero bueno no te escondas, vieja te doy igual es el machete de Max Power, ¿era? Max Power era el de los Simpsons el nombre que se quería poner, joder vamos por aquí reprintamos la madre que te... una y otra vez una y otra vez calentamos una y otra vez una pasta me da nueve nada más me caigo uuuh, esa puta ¿qué haces aquí? oh, dinerico será más bono también hay una misión no sé, de este estilo pero que tienes que ir pasando dificultades lo que me mola es montando el cocodrilo aquí no tanto pero en el... el Far Cry 3 me sigue acojonando cuando te ataca un cocodrilo a ver no estaba aquí el... barril que estoy viendo no hay que hacer nada más aquí un poco extraño, ¿no? vamos por fuera pero aquí nada sí, mirad, este vamos a salir y vamos a salir al otro lado bastante guapo todo, ¿eh? ya lo veo a ver que no haya jugado esto me va mucho evidentemente no podemos caernos porque si no, no es nuestro urano vamos a empezar supongo que destruiré el panel de mando de ahí esa mierda de ahí así que desde aquí no podemos darle así que así que así que no puedo pintar el cuerpo a esto no lo intentes disparar porque solo es cuerpo a cuerpo bueno, estoy haciendo asesino de tortuga completa pues sí, guardé una... misión secundaria interactuar puede estar pues eso que... también hay consellas de estas por el mapa mueve mucho yo creo que nos vamos a encontrar muchas... muchas cosas muy chulas por el juego y os lo advierto que... tiene mucho más de... de guapo y de increíble que de cualquier otra cosa de hecho esa tortuga no sé... había algo que estaba aquí y es esa, ¿no? no sé no sé cómo va me ha visto, se ha subido y ha empujado el barrero de nuevo a esto no se puede hacer nada bueno, no sabemos ya ya os digo, estoy haciendo objetivos secundarios y me hicieron secundarios ya que es un poco coñazo hacerlos en el vídeo y lo estoy haciendo aquí y la verdad me lo estoy pasando bien incluso sin sacarme la historia coño, una mosca y... nada nos vemos en... cualquier otro... hasta la próxima doctora he encontrado una puerta antigua, mística y mágica ¿has encontrado donde guarda la plaga la estela de la muerte? creo que era un templo dedicado a los dragones pero no sé quién lo construyó ¿la qué? ¿no lo había dicho ya? la estela de la muerte el mega cañón láser de bolsera que construíamos pues... no claro que te lo dije el arma que puede aplastar tanques y el único modo de acabar con Slow y poner fin a esta locura olvídalo ¿cómo entró? no puedes aún no la puerta solo se abre para el que es digno eso decía Slow debo ganármelo, ¿eh? tendré que matar otro rato más